buenos días en el día de hoy os voy a enseñar un vídeo de una aventura que tuvimos ayer yo y mi abuelo porque han hecho lo de siempre es algo que habéis visto mucho pero bueno nunca son iguales el caso es que tuve que ir yo a buscar las burras y claro mi abuelo nunca se deja atrás pero la ató un momento porque él siempre lleva las burras sale y va con las burras caso que la ató iba con las alforjas y todo incluso unas alforjas nuevas que le traje yo nuevas caso la ató un momento tal se fue a un huerto no sé a qué cuando fue por ella se le habían soltado sabemos quién es pero yo no voy a hacer aquí hincapié ni voy a hacer aquí ningún no voy a hacer nada me da igual vale el caso que tuve que ir a buscarle le dije voy a buscarlas tal y cual el caso se empeñó en venir conmigo y bueno os voy a dejar con el vídeo pero antes de nada quería contaros también una cosa un señor me habló se llama ahora lo digo hay un hombre que me escribió al messenger del facebook me escribió y me contó lo que la pasa a ver es una familia de cádiz tiene seis hijos me contó tiene seis hijos el caso que tuve un problema con la cocina no sé si se le quemó o algo así el caso que me contactó y me dijo que lo dijera aquí por si alguien le puede ayudar a él están en paro tiene seis hijos no no tiene dinero o sea no puede económicamente no puede caso que la cocina algo tuvo un problema tiene niños pequeños no puede cocinar en condiciones y pide que si alguien le puede ayudar que tenga alguna cocina o material o algo que le pueda ayudar como sea alguna forma si es con materiales mejor o alguna cocina vieja que le podéis donar bueno que esté bien para poder cocinar en condiciones porque tiene niños pequeños están para el hombre de cádiz si le queréis contactar lo que sea se llama josemaría garrido del castillo y es de cádiz os voy a dejar su el nombre de facebook abajo en la descripción y nada os dejo con el vídeo de ayer y espero que os divirtáis el coche aquí en panzonado vamos a buscar la burra menos mal que el coche tenía paraguas tengo esto cuando porque yo soy donante de sangre entonces al ser donante de sangre pues tengo paraguas de sobra que me lo regalan cuando dono sangre y cosas hay que donar sangre porque la sangre se puede donar si hay que hay que donar así por si tengo accidentes luego me la ponen otra vez así que nada vamos a ver si encontramos las burrinas y una está con el cabestro y estoy con el cabezal ahora por donde nos metemos normalmente no traemos no traigo botas de agua pero yo no pues si te traje de ayer le traen unas botas de agua que no pesan nada por si no luego las corta siempre traje de madrid otro día para enseñar a qué camino y qué sitios y la burra es capaz desde ayer ayer estaban en la carretera capa vamos a ir mirando por aquí a ver si están por aquí la burra y la burra y media siempre y fíjate que nunca están atadas esa porque esa siempre está en cuadra pero la todo un momentín para ir algo al huerto y no se la han soltado de no no se la han cortado la cuerda con la alforja y con todo sabes se la soltaron con la alforja puesta la alforja las habrá perdido encima la alforja nueva que las traje yo la alforja nueva a ver si la encuentro por ahí este cortafuegos aquí va a ir con la moto mi abuelo va a tirar por aquí y yo voy a tirar por aquí y nos encontramos si nos encontramos ahí abajo yo voy por aquí si 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 yo sé voy por aquí pues venga voy por aquí yo voy por aquí a ver si las veo yo por aquí de mi vamos a las cuento iba a decir a ver si hay suerte y las encuentro yo primero porque como las veía mi abuelo primero olvidaros que no las coge de él no se la han de coger de mi si mucho decir que esta picardea al king camper más picardea esta es esa burra esa burra de él no se deja coger de mi se deja coger que va a empezar a pegar voz a la burra y ya olvídate no la coge no la coge yo si que la cojo de mi se viene pero con él muy mal por eso quería venir yo solo pero no me ha visto es que si que me voy contigo tal pues venga vamos entonces digo pues venga vente a ver si lo vemos voy a atajar ahora por aquí voy a meter por el olivar voy a bajar para abajo voy a poner mojado vamos ya estoy mojado los pies pero bueno mirad por ahí está a ver si le veis prueba a lo lejos estaba yo pensando ahora digo espero porque estamos aquí cerca hay una finca que hay tres burras espero que no se hayan ido allí porque la finca esa las burras que hay tantas llenas de sarnas y espero que no se hayan ido ahí porque así van a pegar las sarnas porque eso se pega esas burras tantas llenas las burras de igual están bien y esas burras otras que digo yo tantas llenas de sarnas una vez fui a enseñar las llenas digo buh buh no quise publicarlo obviamente ver las burras dan pena por eso espero que no se hayan ido allí voy a mirar lo que me encontramos ha hecho mi abuelo que son boletos no sé si vosotros sabréis pero yo es que no lo sé lo voy a dejar aquí porque no lo sé de hecho me tengo que grabar hasta las manos pero son boletos no mira hay más ahí aquí hay más pero mira pero son boletos de verdad esto se come o no ah no lo sabes entonces no lo vamos a comer pero ayer se va para uno como este es que yo me suena a mí haberlos visto igual yo pensé como son igual yo es que nunca los he comido yo tampoco por eso no los voy a cogerlos de las manos que no sabemos si hay veneno pues está lleno por aquí de eso yo tengo ganas de los níscalos mira estos de los níscalos si aquí no pero ahí ahí hay un pinar que sí hay un pinar que yo creo que sí si ahora van a hacer ya mismo ahora mismo acabo de perder a mi abuelo también no le veo ni le escucho ni le veo voy a buscar yo en un sitio que creo que están él dice que por aquí pero vamos que por aquí es que no hay huellas ni nada o sea que es que no o lo mismo han vuelto a su sitio otra vez que también lo hacen a veces te he escuchado ¿dónde está? ah mira le vi le he visto ahí no están a que no van a estar yo creo que en el otro sitio es que aquí no hay ni huellas si está lloviendo todavía un poco pero poco ahora vamos a ir a buscar las burras donde yo digo que estaban ya verás como van a estar ahí es que ya después de otro tiempo ya como lo sé ¿dónde están las burras? ya verás van a estar ahí seguro 100% va a ir para atrás se ha metido a otro lado pero yo sé que están aquí metidas ya están metidas aquí seguro 100% ya la vas a ver pero así llego y antes y las cojo las puedo cerrar aquí las tengo mi abuelo para ir buscando vamos a ver si son capaces con el cabecillo yo creo que lo tenía eh pero a mi se deja de coger si viene mi abuelo primero no las coge ni de cachondeo vamos se van pero vamos que no saben ni no las ven y vamos mira que está cayendo que están aquí las tengo aquí aquí las tengo está para allí buscándolas tú te crees ven por aquí si es que se ha metido por todo lo peor todo lo peor que se puede meter se ha metido que estoy diciendo yo que van a estar aquí vamos para que ahora pues ahora yo o sea vamos a ver la reacción de mi abuelo como la riñe a la burra con las cojas y yo me voy a por el coche y le saco y hepa con ellas yo tengo que ir con el coche está aquí la burra está aquí mi abuelo está aquí mi abuelo toma la hora de lluvia pues ya por el coche a ver si le sacamos y no le quedamos atascados como se están por encima me he manchado de mierda de cagao me he manchado de cagao me he manchado de cagao del cabestro estoy lleno de cagao toma cogele aquí la tengo yo la mano cogele riñela bien es lo que tienes que hacer ahora tienes que riñir como se ha escapado como se ha escapado escapado no que la soltaron la soltaron bien suelta le cortaron con la cuerda si le cortaron venga voy para allá ya por el coche ya por el coche bueno vamos a ir ya para allá aquí veis la mini quincana y ahí han empezado ya los negocios de la madera del incendio mira que rápido ala ahí está ya cogiendo la madera mira eso no vale nada no vale nada eso tienen que hacer es repartirlo con la gente del pueblo yo porque no tengo chimenea me da exactamente igual aunque soy del pueblo porque estoy empadronado en torres pero eh esto tiene que ser para todo el pueblo ya que se ha quemado para la gente que tenga leña y nada vamos para allá espero que haya gustado importante 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 eh darle a suscribirse en youtube seguirme en facebook abraham hernández martín y seguidme en instagram abraham barra baja 2707 y con esto nos despedimos hasta mañana a las 8 bueno hasta la hora que sea no a las 3 que siempre pongo el vídeo a las 3 así que nada hasta mañana a las 3 un saludo y hasta la hora ya está la otra todos losativos